A ver, vamos a hacer un primer repaso rápido de la lista y nos vamos a quitar de en medio a gente que bueno, que está ahí porque ha hecho una buena temporada pero que en la vida sabemos que no van a ganar el Balón de los Estados Unidos. Yo ya he quitado a Varela que hizo una buena Eurocopa y ha hecho una buena temporada en el Inter para ganar la Serie A pero que bueno, pues que tampoco tal. Yo quitaría por ejemplo a Foden, la perla del City, que Guardiola le ha dado mucha bola pero que todavía no está para ganar esto, ¿no? No sé si estás de acuerdo o si tú le quieres mantener. Si hay alguno en el que no esté de acuerdo me lo dices, ¿eh? No, no, yo también lo quitaría, sí, porque creo que están a una escala por detrás. Yo creo que es un jugador a mí que me encanta. Sí, hombre, claro. Tiene un desparpajo, un talento, pero bueno, yo creo que todavía está... No es que todavía esté, o sea, hay que valorar lo que ha hecho este año, ¿no? Claro, eso es. Ha hecho una temporada buena, pero no sobresaliente para estar en un escalón más arriba. Claro, es que... A Bonucci y a Chiellini, yo los metería también en el último cajón. Los metes en el último, ¿no? Más que en el penúltimo este, ¿no? Vale, en el último, vale, eso está bien. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Tampoco te creas, entre el 13 al 20 y del 21 al 30, tampoco hay mucha diferencia. Mira, vamos a meter a Bonucci aquí y a Chiellini también aquí. Bonucci, estoy de acuerdo contigo. Bonucci y Chiellini han hecho una Eurocopa brutal, pero en la Juventus, por ejemplo, la temporada ha sido bastante normalita. Y de Chiellini, me acuerdo que el partido... Han ganado la Copa, pero no han ganado... Bonucci ha hecho una buena temporada, pero Chiellini... O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la semifinal de la Eurocopa contra España, que fue un desastre. También, por ejemplo, a Mason Mount yo también le quitaría, ¿vale? Ha ganado la Copa de Europa con el Chelsea, ha sido finalista de la Eurocopa, pero bueno, ya está. Buen jugador y listo, ¿no? Por ejemplo, Simon Kier. Yo creo que Simon Kier está aquí porque... Como un gesto simbólico, porque fue el que le salvó la vida a Eriksen. Fue el capitán de Dinamarca, el primero que acudió a rescatarle en la Eurocopa. Y porque ha hecho una buena temporada con el Milan también, es el capitán del Milan, el capitán de la selección danesa, semifinalista de la Eurocopa. Una de las dos selecciones ya clasificadas para el Mundial, pero Simon Kier no tiene nivel. Pasé para estar entre los diez primeros balón de oro, así que lo sacamos también, ¿no? También, sí. Mira, yo también metería ahí en... A ver, dime. Ya te digo, yo lo metería en el último a Salah. Vale. Sí, sí, de acuerdo. De haber hecho un temporada espectacular la anterior, ha dado un bajón importante este año en rendimiento y creo que no están ahí. De acuerdo. A Lautaro. Lautaro. Lautaro ha estado bien, pero vamos, tampoco... No me parece que haya hecho una temporada especialmente buena. Ha ganado la Liga con el Inter, ha metido goles, pero bueno, poco más, ¿no? Yo le pondría aquí a Lautaro y si me deja el míster, voy a meter aquí también a Luis Suárez. Pues Luis Suárez de verdad que ha metido goles muy importantes en la Liga, pero en la Champions no ha metido ni un gol. En la Champions no ha metido ni un gol y aunque es un gran delantero, pero el de este año... No sé, igual tú me dices que no, ¿eh, Víctor? Cuidado, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Vale, entonces no. A Luis Suárez... Vale, entonces nada. Yo a Luis Suárez le tengo más arriba porque creo que aunque en Champions no haya metido un gol, pero ha sido un jugador absolutamente determinante para que el Atlético de Madrid sea campeón de Liga y creo que el peso en una clasificación de este tipo, en un premio de este tipo, la Liga es el torneo de la regularidad, tiene mucho más peso que un campeonato más corto como puede ser la Champions o como puede ser una competición internacional. Lo que Amarez... Sí, vale, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tampoco ha sido tan brillante, es un grandísimo jugador, pero ha sido más discontinuo en su rendimiento. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Metemos a Spilicueta... Es un poco parecido con Sterling también. Sterling... Me parece que han tenido otras historias parecidas, ¿no? Lo que pasa es que Sterling... Sí, bueno, vale. Sterling ha jugado bastante más. Sí, pero vamos a meterle también aquí, aunque Sterling hizo una Eurocopa muy buena, ¿eh? Pero bueno, vamos a meterle aquí también. Venga, Sterling aquí y nos falta uno. Nos falta descartar uno más. ¿Te parece si descartamos, por ejemplo, a Spilicueta o no? Hombre, yo a Spilicueta solo por ser español no le metería... Ya, pero ese no es el criterio, Víctor. Ese no puede ser el criterio, tío. No, bueno, pero claro, aquí también hay que sacar un poquito los colores. Está clarísimo, porque al final qué más nos da, ¿no? Para acá tendría también en este segundo escalón a Donnarumma, que es indiscutible, que ha hecho un temporadón. Pero para mí, creo que se le está destacando mucho los penaltis, ¿no? La influencia que ha tenido con los penaltis en la Eurocopa. Y creo que son acciones muy puntuales, ¿no? De inspiración, de intuición. Y estuvo muy acertado, pero el rendimiento de un premio de este tipo tiene que ser mucho más una regularidad de rendimiento, ¿no? Yo creo que ahí hay jugadores más destacados. Vamos a ir metiendo ya arriba, en la lista de Balón de Oro, de arriba vamos a meter a tíos que tienen que estar para el debate final, que son Benzema. Luego los colocamos. Benzema. Yo diría que Messi. ¿Dónde está Messi? Messi está aquí. Yo diría que Lewandowski, ¿no? Lewandowski, Lukaku. Lukaku, tú le meterías ahí también. Lukaku. También Haaland. A Haaland. ¿Dónde está Haaland? Aquí está Haaland. De Bruyne, ¿le metemos ahí o no? Está ahí también. Está ahí también. De Bruyne. Bueno, luego hacemos la limpia. ¿A Neymar le metemos ahí o no le metemos ahí? Yo no metería a Neymar. Vale, nada. ¿Y Mbappé? Bueno, y Mbappé también yo sí le pondría. Vale, venga, Mbappé. Y a Giorgini hay que ponerle. A Giorgini hay que ponerle ahí, Víctor. Porque ha ganado la Eurocopa, ha ganado las Champions y ha sido muy importante en los dos sitios. Luego, si quieres, le descartas. Pero a Giorgini hay que meterle en el debate. Es que los medios centros, Víctor, los medios centros posicionales tienen muy mal cartel y tienen muy poca prensa. Y si nos ponemos así, nunca van a ganar un Balón de Oro. Pero este tío ha ganado en un mes los dos títulos más importantes de la temporada, macho. Y a Cristiano le metemos ahí. A Cristiano yo creo que no le podemos meter ahí, ¿no? Yo creo que ya se ha quedado en el segundo por el año. En el segundo. A Cristiano le ponemos ya directamente entre el 6 y el 12. ¿Vale? A Gerard Moreno, ¿dónde le metemos? Gerard Moreno ha sido muy importante. Gerard Moreno para mí es un jugador que, como no es tan mediático, no tiene ese halo. Pero por los números que tiene, lo importante que ha sido para su equipo, tanto en la Liga como en la Europa League, se merece estar entre los mejores prácticamente. Pero claro, hay tantos y de tanto renombre. Pero vamos, yo sin duda lo pondría para pelear en el top 10. Vale, pues le metemos aquí. Le metemos aquí al lado de Cristiano. Le metemos aquí al lado de Cristiano. A Bruno Fernández yo creo que voy a meterle ahí también. Ha hecho una muy buena temporada. A Kane le ponemos... ¿A Kane dónde le ponemos? Yo creo que entre el 13 y el 20. ¿O no? Yo a Kane te lo he dicho antes. Creo que por rendimiento individual está para mí en el top 10. Peleando entre los 10 mejores. Venga, pues ya está. Aquí va. Aquí va. Yo es que eso no lo discuto. Yo no lo discuto. Es verdad que ha sido el mejor de la Inglaterra en la Eurocopa y en el Tottenham, si no es por él, no entra ni en la conference, que es donde han entrado. A Rubén Díaz le metemos con Donnarumma y con Capdevila. O con Capdevila, digo yo. Y con Aspilicueta, ¿te parece? A Capdevila le podíamos meter también. También, sí, sí. Porque aunque él decía que es porque no había ningún lateral izquierdo más, que eso lo he podido escuchar, de eso nada. Claro, claro que lo sabía. Es muy modesto. Tenía un duende. Es muy modesto. Él tenía un duende, porque yo recuerdo que muchos años en el Deport competía, tenía una competencia feroz en su posición con Quique Romero, que era otro fantástico lateral izquierdo completísimo. A Luis Suárez, ¿dónde le quieres meter? ¿Le metemos entre el 13 y el 20? A Luis Suárez le metería entre el 6 y el 12. Ya, pero escucha, nos estamos quedando sin sitio, porque tenemos uno, dos, tres... Ahora hacemos... Vale, vale. Venga, perfecto. A Modric... A Modric pasa lo mismo, ¿no? Es indiscutible la calidad y el pedazo de futbolista que tiene el Real Madrid, pero creo que esta temporada no ha sido tan notable. Correcto. Entonces, yo lo pondría ahí. Vale, perfecto. ¿Y a Pedri? Pedri, bueno, creo que ha sido también una sensación. Es un jugador talentosísimo, pero creo que hay que exigir más, ¿no? Más continuidad, sí. Yo lo pondría junto con Modric. Perfecto. Neymar y Kanté, ¿qué hacemos con ellos? Pues, fíjate, yo pondría Kanté por encima de Neymar, porque yo creo que al Paris Saint-Germain también, con ese pedazo de equipo que tiene, con esas individualidades, hay que exigirle mucho más que una simple copa de Francia y una supercopa, ¿no? Yo creo que es un equipo diseñado para exigirle lo máximo de lo máximo de lo máximo y no lo han conseguido. Estoy de acuerdo contigo. Luego, aquí tenemos al 13, al 14, al 15, al 16, al 17, al 18. Tenemos que bajar a dos. De esta lista de aquí tenemos que bajar a dos. ¿Te parece si bajamos a Bruno Fernández? ¿Bajamos a Bruno Fernández? Sí, porque ahí puedes utilizar el argumento de los títulos. Los títulos, sí. Vamos a bajar a Bruno Fernández, le ponemos aquí. Y tenemos que bajar a otro más. A Cristiano, a Gerard Moreno. ¿A Gerard Moreno le bajas? Vale. Quizás sí, no. Vale. Porque si te vas... Y quedarnos solo con uno. ¿Con quién te quedas de estos cuatro? ¿Con Lukaku, con Haaland, con De Bruyne o con Mbappé? O Haaland. Te quedas con Haaland, yo también. Yo también y les bajamos. Es espectacular el rendimiento. Bajamos a Lukaku, bajamos a De Bruyne y bajamos a Mbappé. Vale. Vale, bueno, entonces vamos a ver. Nos quedamos con... Esto que es como el 1-2-3. Hacemos como el 1-2-3. Vamos descartando. Vamos descartando, sí. Vamos descartando. ¿Quién no puede ser Balón de Oro este año bajo ningún concepto? Bajo ningún concepto. Haaland, Jorginho, Lewandowski, Messi o Benzema. ¿Quién no puede ser bajo ningún concepto Balón de Oro, según tú, Víctor? Ahí sacaría a Jorginho y a Haaland. Vas a quitar a Jorginho. ¿Qué te pasa con Jorginho, macho? No me pasa nada, pero es que claro... ¿Qué te pasa con Jorginho? Háblame de Jorginho. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho, Jorginho? Me encanta, me encanta. Pero es que hay otros tres por delante que considero que es estratosférico lo que están haciendo. Bueno, el chat ha votado y el chat quiere quitarse de en medio primero a Benzema y segundo a Jorginho. Son de estos cinco a los que ha votado el chat. A ver, yo en lo de Benzema estoy de acuerdo con el chat. Víctor no. Víctor le quiere dejar ahí. Pero el chat está de acuerdo con Víctor en eliminar también a Jorginho, que para mí era uno de los favoritos. Así que los bajamos a los dos, Víctor. Aquí somos democráticos con el chat. Bajamos a los dos. Bajamos a Jorginho y a Benzema. Y nos quedamos con Messi, con Lewandowski y con Haaland. A ver, yo entre estos tres, antes de hacer la votación final, yo creo que tenemos que bajar a Haaland, ¿no? No le va a competir el Balón de Oro Haaland a Messi y a Lewandowski este año, ¿no? ¿O sí? No, no. Pero puede bajar a los dos. Porque a Messi no le discuten ninguno, para mí, en mi opinión. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado que Víctor ya está dando su candidato, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Pero ponderamos mis puntos por uno, los puntos del chat por dos y los de Víctor por tres. Pues sumando todo, hacemos redoble de tambores. Tenemos Jorginho, ocho puntos, tercer clasificado. Lewandowski, once puntos, segundo clasificado. Y Messi, diecisiete puntos, Balón de Oro. Esa sería nuestra votación. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.